¡Suscríbete al canal! Dispuestas a sobrevivir sin transporte, sin alojamiento, con un solo euro al día, 10.000 kilómetros. Tres países, China, desde Pekín hacia el sur, siguiendo el río Yangtze, a través de inmensos arrojales, hasta Hong Kong. Nepal, un territorio inexpugnable, de Kathmandú al techo del mundo, el Himalaya, y por fin, India. El Ganges, el asombroso Taj Mahal, Haipur, y Bombay. 45 días de carrera, 13 etapas y un objetivo común, ser los primeros. Pekín Express, la ruta del Himalaya, del Himalaya, del Himalaya. En el anterior Pekín Express. Aventureros, bienvenidos a India. Un pacífico, nada de país. Ha tocado una teta aquí, el colega. O sea, es que te ignoran, el ya vieja ni te cuento. Son unos machistas petardos y no me gustan nada y además miran mal. Sube y pedalea. Solamente las dos parejas más rápidas van a disfrutar el juego de inmunidad. ¡Ah, por la inmunidad! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Hola, cuando! Las bocas, las pongo el orden que yo quiero, las pongo el orden que yo quiero. ¡Fran y Merino, ganadores de la inmunidad! ¡Los, adiós! ¡Be careful, be careful, be careful! ¡Ay, ay, ay, yo me voy a ir dando tumbo de un lado para otro en la carretera! ¡Mira, que te deje de ir aquí, que te da igual! Ya sé que ya está, ya sé que estamos fuera, coño. Pues yo no me voy a despedir tampoco. ¡Abre tu huevo! Tienen que venir a buscar a mí a ella. ¡Fran y Merino, enhorabuena! Y la pareja que ha llegado en último lugar, Meritxell y Alastro, Roja. Me gustaría saber cuál es vuestra decisión. Pues, no vamos a continuar, porque los que tengo son bastante fuertes. Cuatro parejas tienen que continuar la carrera. Seguís dentro de Pekín Express. ¡Ey, qué pasa! ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Qué ha sido eso? Ellos quieren jugar la carta, que me llevo bien contra el mundo, que discutan ellos. Es que, tarde o temprano, se van a levantar la tuya y vamos a saber lo que eres, que eres un falso. No hay manera de quitarnos la de encima, ni con agua caliente, macho. Después de 34 días de carrera, nuestros aventureros ya han recorrido 7.439 kilómetros. De las 10 parejas que comenzaron la aventura, solo 4 continúan. Meritxell y Alasne, Juan y Juan Junior, que con 3 victorias consecutivas acumulan ya 3 amuletos por valor de 5.000 euros. Fran y Merino, también con 3 amuletos en su poder, tras triunfar en la segunda, cuarta y novena etapa. Y Carmela y Antonio con 2 amuletos, uno que ganaron en la tercera etapa y otro que les fue cedido por Enrique y Manolo tras su eliminación. Con todos ellos comenzamos la décima etapa y el 35º día de carrera. Aventureros, en esta décima etapa os enfrentáis a uno de los itinerarios más increíbles de la ruta. Vais a vivir contrastes inimaginables. Grandes ciudades, animales salvajes y una de las 8 maravillas del mundo. 633 kilómetros hasta la meta en Jaipur. Hoy mismo os voy a esperar en Orsha. Las dos primeras parejas que se inscriban en el libro rojo van a disputar el juego de inmunidad. Como siempre, voy a hacer entrega del sobre negro, que determinará si la etapa es eliminatoria o no. Lo van a llevar Fran y Merino. Pero antes, os voy a proponer un juego. Vais a volver a la escuela. Os voy a presentar a los que van a ser vuestros profesores en las aulas. ¿Qué os van a enseñar? A contar en Indie. Y yo voy a estar con Gupta, que es su profesor. Y él os va a plantear a vosotros problemas aritméticos muy simples. Según lo vayáis consiguiendo, iréis saliendo. Si no conseguís esa solución, vais a tener que volver al aula. Y además la pareja que antes lo consiga, va a poder dar la vuelta a la carrera. Por favor, colocaos las mochilas. Aventureros, es hora de volver a clase. Adelante, adelante. Este es el nuestro. ¡Como, como, como! Cierra la puerta. Esta es una de las operaciones que tendrán que completar. Cinco más cuatro, nueve. La cosa se complica con siete menos cuatro, tres. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vamos, vamos! ¡Az, dos, das! La primera por ella. Pues empezamos. ¡Pas, dan, char, paráver! ¡Pas es cinco! ¡Pas, dan, char, paráver! ¡Cinco más y cuatro! ¡Nueve! ¡No! ¡Correcta! ¡No, que no me la sabía, crees! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Nueve! 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 ¡Correcto! ¿Ya estamos? Sí, señor. Ya os podéis marchar, pero tenéis que decidir a qué pareja vais a desviar 100 kilómetros más de la ruta. A los Juanes. Vale, que diga el jefe. ¿A los Juanes? A los Juanes. Sí. ¿Os podéis marchar? Creemos que los Juanes son los más fuertes, los más probados. Se ha visto que iban detrás de nosotros para leer y hemos decidido que mejor retrasarles a ellos que a los demás. Creemos que con los demás podemos más fácilmente. Tenéis que volver a la escuela. Ok. ¡Para para allá! ¡Para para! ¡Para para! Ok. ¡Otra vez lo intentamos! ¡Que no, coño! ¡Que ya se han ido varias! ¡Ya está! ¿Qué tal, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te lo han hecho mal! ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Pach! ¡Dan! ¡Char! A ver... ¡Punch! ¡Dan! 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 ¡Dan es más! ¡Más! ¡Ya! ¡Toma, toma, toma! ¡No! 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 ¡Es correcto! ¡Vamos con la siguiente operación! ¡Dats! ¡Cart! ¡Venga! ¡Venga! ¡Zart! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cart! ¡Chart! ¡Cart! ¡Venga! ¡Zart! ¡Cart! ¿Es correcto, chicas? Podéis partir. Tenéis toda la tapa por delante. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Mirad, coloquen! ¡San, gel! ¡San, gel! ¡Facilito, eh! ¡Más! ¡Tan! ¡Char! ¡Barabar! ¡No! ¡Correcto! ¿Es correcta la primera operación? ¡Vámonos ya! ¡Venga! ¡Ok! ¡Thank you very much, my friend! ¡Madre mía! Aquí no queda nadie. ¡Se han ido todos ya! ¡San, gel, char! ¡Barabar! ¡Tín! ¡Correcto! ¡Es correcto! ¡Suerte! ¡Adiós! ¡Estamos! ¡Pancha, gel, char! ¡Barabar! ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡San, gel, char! ¡Barabar! ¡Tín! ¡Tín! Es correcta la segunda operación, pero os tengo que comunicar algo. Fran y Merino han sido los más rápidos en completar este juego y han tenido la posibilidad de elegir a qué pareja querían retrasar en esta etapa. Y sois vosotros. Vais a tener que hacer un desvío de 100 kilómetros. Vais a hacer el mismo recorrido que vuestros compañeros, pero pasando por la localidad de Mahoba. Por lo tanto, daos prisa porque partís con una desventaja. Muy bien. Pues nada, vamos a por ello. ¡A duchar! Ya está. Nosotros, en su caso, hubiéramos hecho lo mismo. Es decir, que el premio hubiera sido para ellos también. Bueno, nos ahorra un poquito de... Nos ahorra un poquito de esfuerzo. Gracias, señor. Bueno, va. ¿Qué te gusta el río? ¿Trata al pur? Ah, ¿qué te gusta el pur? Ah, vale. ¿Dande va? A mí no me gustaría estar aquí, pero es lo que hay. Me gustaría estar en Orcha, pero bueno... Lo que tengo, me entretengo. ¿Here, Mahoba o por aquí? Pero vamos a Mahoba Ok, thank you Mahoba, Mahoba Ok, mira aquí un coche Los venidos no ven como los grandes competidores suyos Nos han querido joder un poco Y a fe que lo han conseguido los cabrones estos Porque la verdad es que ha sido lo peor La carretera en mitad de la nada No pasaba ningún coche, no pasaba ningún camión Creo que hemos cogido la carretera más corta Pero menos transitada de toda India Madre de Dios bendito No, esta es la buena mañana ¡Buah! No te quedes aquí No te atropelles, eh Así que... Mira, esa furgoneta nos va a llevar a... Sí, a la mierda A la goma de esta y después a la orcha Y vamos a jugar la inmunidad Ah, ¿cómo va eso? Que ni se rime, eh Que ya no nos dejan de arrimarnos a ellos No go with us ¿Puedes hablar con el chofer? Venga, vamos, vale Porque nos va a pagar el autobús But you help us because these men, these men help the other team Miren, le van a dar dos Sí, ya Y con agua caliente, macho Esto no hay manera de quitarnos las de encima Estas niñas son más duras que nada más Miño, que me voy a montar el autobús y me tengo que llevar estas patadas también conmigo No quiero No quiero, no quiero no por nada Se me molestó el día, estaba llorando el autobús Y se escondieron para que no las vieran Me pareció ridículo Que me dijeran después Y no es que sí, a ellas las han montado igual que me han invitado a mí Pero toman una actitud que no me gusta No las tengo todas conmigo porque no les hace mucha gracia Entonces, vamos, hasta que no arranque el autobús No las tengo todas conmigo Espera tu mochila ¿La mía o qué? Dámela Ok, thank you so much Si este tío nos lleva lejos, genial Si nos lleva a la siguiente, pues bien, también Mueve, mueve, por favor Es suya Open, open Pues colega, vas con una pipa por ahí Tienes que ser un elemento de cuidado Vaya, vau, vau 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 Tienes una entera que te pagamos. Si quieres, si no. Si quieres, si no quieres. Yo no quiero, pero ella sí. Pues entonces no. No, es de ella, es de ella. Le he negado un paquete de patatas en el autobús porque me ha dado la gana. Así de claro. Tienes una moneda, ¿no? Es una supervivencia. Carmela, mira dónde están los puestos. No, ya es verdad. Sin comentario. No, toma, si se van a estar a disgusto. No, 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 no. Toma, Antonio, lo que no quiero es... No, 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 no quiero. Déjala ahí, déjala ahí, no la tocas. No quiero que sufran. No, no, yo tampoco, de verdad. No pasa nada. Que no me caen bien. No lo puedo evitar. La niña es muy prepotente y es muy vacilona. Y muy protestona. Y no la trago. Y ya está. Pero que mira. Es que lo que he hecho yo no lo podría haber hecho vosotras, ¿no? Pero es que, Antonio, nosotros no compramos porque luego nos bajan. ¿Sabes lo que te quería decir, Antonio? Que no, que me lo dé Carmela. Que no, Carmela, toma. Que lo que no quiero es que tengas una movida con Antonio. ¿Qué? De verdad, que no, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Se ve pues que a Antonio no le debe de agradar que estemos nosotros aquí, que se haya ido su amigo, Carlas. Entonces yo creo que lo que quiere es ocupar, ocupar su puesto y ponerse desagradable. ¿Qué? Por menos las patatas, por favor. Por favor. Me tienes como los merinos, hasta los cojones. Tú y los merinos, los dos. ¿Y tú a mí? Bueno, pues para que lo sepas. Estoy de los merinos que ya me están tocando las pelotas demasiado. ¡Arri! ¿Quieres saber qué aventurero es atacado por una cobra? Solo durante la publicidad. En 4 estamos de aniversario. Envía 4 al 7224 y llévate un coche como este. Recuerda, 4 al 7224. Me cago en tus mulas, estaba. Pero, ¿quién? Yo. Para que se levante para arriba. Me cago en tus mulas, estaba. Las dos primeras parejas que se inscriban en el libro rojo van a disputar el juego de inmunidad. Os voy a proponer un juego. Vais a volver a la escuela. Y la pareja que antes lo consiga va a poder dar la vuelta a la carrera. ¿Qué pareja vais a desviar 100 kilómetros más de la ruta? Los Juanes. Vale, lo que diga el jefe. Los merinos no ven como los grandes competidores suyos, nos han querido joder un poco. Y a fe que lo han conseguido los cabrones esto. No irá muy rápido este, pero bueno. ¿Ves, Merino, tío? ¿Hace falta ir tan acelerado? Le sacamos 100 kilómetros a una pareja. Ya, pero ahora mismo cuando nos hemos quedado cuatro parejas ya me hemos vuelto el... Pues tranquilízate que la actitud que hemos tenido hasta ahora no se ha ido bien. No vamos a cambiar. Somos mejores que los demás en todo. Pichi. En todo. No, vamos, es que es lo que sea. Somos mejores que los demás y podemos ganarles perfectamente. Es el chulo que castiga. Va bien, va bien el coche. Vamos primeros, eh, tío. Venga. A ver no que haya otro cabrón por ahí. Que no, que no, que no, que no, que estamos vamos bien. Está genial. ¿Eh? 8 kilómetros. Please. Please. I go with you to Ocha. Póntate aquí dentro. Go, 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 go. Vas, vas, vas. Sí, sí, sí. ¡Egui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Si a alguien no queremos que se nos chegue, que venga pisándonos los talones son ella, ¿no? Y menos viajar con ella. Como la coja un poche más rápido que este, lo que se van a reír de nosotros. Pero como no lo coja, lo que nos vamos a reír nosotros de ella. ¿Verdad, Cornela? ¡Gracias! Buenos días. Buenos días, bienvenidos a Orsha. Gracias. Muchas gracias. Que aproveche. Muchas gracias. Estamos comiendo algo que está muy rico, que está dulce y probablemente mañana tengamos diarrea, los dos. ¿En qué posición creéis que habéis llegado? Primeros. Primeros, hemos sido lanzados. Enhorabuena. Gracias. Disputaréis la inmunidad. Si no nos hemos muerto. Con la segunda pareja. Son los ocho kilómetros más largos que son topequina frente. Y se nos pasa por la cabeza que en cualquier momento estas dos son capaces de mirar. Please. It's a race. Go, please, go. Please. Help. Please. Pues yo creo que vamos a tener suerte hoy, ¿no? Que el otro día se nos acabó. No. Los del otro día fue el cuerno. Los del otro día íbamos los primeros 10, 20 y 1 metros nos adelantaron todos. Carmela. ¿Eh? Tengo un pellizco en la barriga. Vamos, estoy... Esto se me está haciendo eterno, vamos. No. 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 Imerino y Carmela y Antonio no han tenido demasiados problemas para encontrar la ciudad donde les esperaba el libro rojo. Son las dos parejas que van a disputar el juego de inmunidad, por tanto, es el momento de parar la carrera para el resto de aventureros. Termina la jornada de autoestorio. Al final del primer día de carrera de esta décima etapa, tres parejas se encuentran ya en Orcha. Los policías y Carmela y Antonio, que jugarán mañana la inmunidad en esta ciudad, y Meritxell y Alasne, que se han quedado a las puertas al firmar las terceras en el libro rojo. Los Juanes, que fueron obligados por Fran y Merino a hacer un desvío de 100 kilómetros, apenas han avanzado 50 en todo el día y se sitúan en último lugar, lo que está afectando bastante a su habitual optimismo. Madre mía, qué día más duro, tío. Bueno, está haciendo de noche y sin casita para dormir. Pero estamos juntos, nos fijamos a cabo lo que importa, ¿no? Sanos y fuertes. Hoy ha sido el día que más cerca hemos estado de decir, nos vamos a casa directamente y a tomar por culo todo, porque la verdad es que ha sido durísimo. Hola. No, vamos a ir andando. Están riendo. En la misma casa. ¿Cao? No, cao no, cao no. ¿Cao? Sí, en mi seis casa, en la familia. Ah, tienes seis casa. Tienes seis casa. Y una casa para…? Sí, sí, sí. Sí. Nane, pues lo tenemos. Ha dicho que es una familia grande, que tiene cinco casas. Ya, pero eso que no nos diga ahora y que nos esté diciendo que dentro de una hora. No, pero, hombre… At 5 o'clock? Sí. Aquí, ¿ok? Sí, ok. ¿En serio? Ok. Nos vemos. Gracias. Y ahora pon el vestidito. Ok. ¡Saya! ¡Dios mío, qué color! ¡Esto es demasiado para mi body! ¡Oh! ¡Pink, pink, pink! ¡Uuuh! ¡Esto es precioso, eh, mamá! Ya me vuelvo loca. Se le va a caer el mito. Si cree que nos va a endiñar un par de ellos… ¡Ay, por favor! ¡Me encanta la tela! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Cómo… ¿Cómo se pone? A ver, hermoso. Pues… La ilusión de mi vida, Alasne. Me encanta. Menudo Cristo. 5… 6… 7… 8… 8… 8… 9… ¿No? And 10. ¡Hala, qué bonito es! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Hijo mío, me lo tienes que regalar, cariño mío! Que esta es la ilusión de mí, si es que me veo esta cara hindú y todo. ¡Ay, Dios santo! Anda que no iba a ir guapa, la bruja y con esto. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento hindú total. ¿Es posible que te dejes un sari por libre? ¡Publicidad, publicidad! ¡Publicidad! ¡No es posible! ¡Por favor! Que nos lo está tangando y que no lo vamos a conseguir. Venga. Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver. Ya que estamos aquí y el tal majano lo vamos a ver, vamos a ver por lo de esto. ¿Dónde están estos dos? Voy a buscarles. Tiene que se han visto a un paleto. ¿A man and a woman? Cuatro. Sí, sí, exacto. Gracias, amigo. ¡Antonio, Carmela! ¡Anda! Aquí venimos a que nos inviten a un sándwich. Oye, que siento mucho que no vayáis a ganar la inmunidad. ¿Vale? Que si hay segundos… Ya veremos, ya veremos. Os hemos visto llegar corriendo y… Mira cómo corren, les va a ir bien. Es que hemos venido todo el viaje con Mericheliana, ¿no? ¡Merino! Ven para acá, Mariqueta. No habrá encontrado una niña, ¿no? Que me he encontrado con dos españoles. Que a lo de dar la vuelta a la carrera, ¿que se la dais mañana o se la ha visto yo? No, que le hemos mandado cien kilómetros a otro lado a los Juanes. ¡Ah! ¡Chócala! Dime la verdad. Un día viene otro. Mientras no perdamos el humo y de salud, que estamos de puta madre de momento… ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fuimos los primeros. Ganamos nosotros y nos dijeron que… ¿A qué pareja mandábamos cien kilómetros para allá? ¿Sabes que cada vez estábamos cerca de… de Valencia? Cada año que pasa… Pero ya quería decir… Más cerca de Bombay, pero ya vio yo que… Que eso… El Marino dijo que a vosotros dos. Yo dije que no. Y… ¡Cablo! ¡Me cago en tu mula! Es mentira, gilipollas, hermano. El caso es que cuando dijeron a qué pareja queréis mandar cien kilómetros desviados, dije, a los Juanes. ¡Ay! ¡Qué día más duro! Todo lo que empieza, termina. Porque el Marichil a donde dijiste que las van a perder tarde o temprano. Y los Juanes, toma tu rumbo. Además, sobre todo por lo de ellos. ¡Pero mejor de ellos! Y… Y… Y le echemos más… Y nosotras al otro lado. Pero para atrás, ¿no? Para otro lado. No sabemos para dónde, pero para otro lado. Qué pronto… Qué pronto la gente se entera de que están aquí los valencianos. ¿Eh? Cómo se entera la gente, eh. Pues estamos llegando al pueblo. No hace falta ni aguaciles ni nada, eh. Pues estamos llegando al pueblo. Lo que se entera de que está en la propaganda. Está haciendo propaganda con los sectores. ¡No, no, no! ¡No, no! No hay cuarto de baño, vale, pero que podemos dormir. No podemos lavar aquí. En la calle. Aquí, aquí, aquí. Es muy fresquito aquí. Eso es bien para nosotros, no hay problema. Es una boda, niños. Pero van solo mujeres. Sí, nos han dicho en la catedral que la mujer iba tapada y la llevaban en... Sí, la que llevaban en brazos. Que la otra lloraba como... Imagínate a la Carmela cuando se case para llevarla en brazos. La Carmela, ¿eh? Tía, tenemos que llevar entre dos. Chabalí, no te pases ni un pelo, ¿eh? Que se lo digo a mi hermana, que te enteres. Yo no quiero que me lleven nadie en brazos, yo tengo dos piernas, gracias a Dios. ¡Apros la sea! ¡Where the night dances! ¡You were as bright as the sunrise! ¡You and I, underneath the blue light! ¡Always and forever! ¡Qué beautiful! ¡Aquí vamos a estar de lujo! 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 ¡Ay, gracias, gracias! ¡Esta no es cool! ¡Isá muy cool! ¡Vá! ¡Vá! ¡Cuál es! ¡Vá! 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 Miren qué bonitos son, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Aquí está en un balatillo allí en el pueblo. Miren qué bonito. ¿Te lo quieres poner? Dile que sí. No, no, ¿cómo me lo voy a poner? Si estoy sin duchar y todo y eso está limpio. Pero con el de tu ropa. Muy bonito. It's nice. Sí, mire, venga. Yes. Yes, yes. No, 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 no. Es muy chulo, ¿eh? Con un trozo de negra y en dos minutos. Lo que pasa es que... Pues es la Virgen María. ¿Qué no te puedes casar con la pareja? Que sí o que no. Que sí, Antonio. No, no podemos casarnos. I can't marry it for... Y yo no se habla en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi amigo. You are friends. Friends, only friends. For more men, only friends. Joder, Carmela, lo que va a salir a contigo. Y la raya del pelo. Mira, a ver, Carmela. Sí, sí, sí. No, no, Marguer. Carmela. Antonio. Lo quiero, lo quiero, ya lo quiero. A pesar de los pesares. Sí, yo estoy en la tromba. Ah, me han casado, ¿no? Y eres tromba. ¿Te lo han casado con quién? ¿Contigo? Es que ya... Venga, ahora me la van a... Que es maria, ¿eh? Gracias a mi novio que vamos a hacer al tal Majal. Ay, vale. Que es el templo del amor. Que me gustaría. No va a ser el templo del amor, que es un mausoleo. Pero es un mausoleo, pero fue por un enamoramiento del rey. Se enamoró de una musculina y le hizo el mausoleo para ella. Mira. Me nombran la murgela. Buenas noches. Buenas noches. Voy a cerrar. Pues sí, tengo mosquitos. Durante siglos la India estuvo dividida en múltiples estados principescos gobernados por los míticos maraháes. Estos reyes hindúes administraban de forma feudal pequeños territorios y los poblaban de palacios que levantaban para sus aliados, para sus mujeres, para ellos e incluso para sus almas. Como este impresionante cenotafio cuya única finalidad fue preservar el alma del marahá muerto. Nuestros aventureros van a tener que recorrer este increíble edificio y se van a encontrar con algo mucho más terrorífico que el fantasma de un marahá muerto. Van a compartir el juego con estas amenazantes serpientes, pitones, boas y cobras que no van a dar tregua a nuestros aventureros por muy encantadores de serpientes que sean. Aventureros, en este cenotafio de cuatro siglos de antigüedad vais a disputar una de las pruebas más emocionantes de la ruta del Himalaya. En esa prueba va a haber prisioneros y rescatadores. Los prisioneros van a estar encadenados en la torre más alta de este palacio. Y los rescatadores van a tener que encontrar con la ayuda de este babá tres llaves para liberar a sus compañeros. El rescatador va a tener que buscar dentro de este impresionante edificio estatuas de tres deidades hindúes. Al encontrar esas estatuas, vendréis a ver al babá. Y él os dará, o os dirá, cómo encontrar la llave que necesitáis para liberar a vuestros compañeros. Una vez esté liberado el prisionero, la tiene que ser la pareja inmune. Y ahora tenéis que tomar la decisión más difícil. ¿Quién va a ser el prisionero y quién el rescatador? Tú vas a acabar en la cárcel tarde de lo que el reno, vete haciéndote a la idea. Vale. Pero, Carmelo, si tú quieres rescatarme a mí... Ah, me da igual. Si te da igual, te rescato ya de mí. ¿Y cuál es vuestra elección? Prisionero, rescatador. Merino, prisionero. Rescatador, Frank. Prisionera, rescatador. Prisionera, Carmela. Rescatador, Antonio. Pues, los rescatadores os quedáis aquí y los prisioneros os venís conmigo que os voy a encerrar. Venga, vámonos. Por aquí. Os voy a vendar los ojos. ¿Qué me dices, de Merino? ¿Cómo lo quieres de apretado? Que entren las guardianas del cenotazo. Os voy a encadenar. No, 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 no. No, 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 no. Joder, pucha. Escúchame, cariño. Por aquí, ¿no? No te rías. Carmela, Merino, quitaos las vendas. En la torre más alta del cenotafio, Carmela y Merino, ya encadenados, se encuentran a merced de las serpientes. Sus rescatadores, Antonio y Frank, no conocen la peligrosa situación de sus parejas, pero sí saben que deben encontrar lo más rápido posible las tres llaves que liberen a los cautivos. Es hora de que comience el rescate. Tres, dos, uno, ¡a por la inmunidad! ¡Ahhh! ¡Mira cómo se ve! ¡Ay, que cero duele! ¡Mira dónde está, coño! Venga, tira, tira, que estoy aquí. Estoy rodeada de culebra. Tira, tira. Ya. Venga, corre por la otra. ¡Venga, tira! ¡Fran! ¡Marino! ¡Dime, tira! ¡Aquí! Tienen ellos una. Acaban de subir a Antonio. ¡Vamos, la tenida! ¡Vamos, hermano! ¿Qué es lo más tonto que lo normal? ¡No, qué es! ¿Qué ves tan cerdo, Merino? Un poquito de cabeza, cojones. Un poquito de cabeza, hombre. ¿Y en la cobra esa, tío? Hay dos cobras, pídele. Vamos, me estoy metiendo yo las manos. No las he metido en mi vida. ¿Qué? Está de tonto. ¡Franc, Fran, tírala! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡Ey, cabuna puta! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Joder, la cobra esa! ¡Me cago en su puta madre! ¡Venga! ¡Que no lo doy con ella, hija! Pues, ¿qué rogamos de este culo? ¿Cuántas tienen ellos ya? ¡Era una! ¿Y aquí no lo doy con ella? ¡Franc! 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 Ya van con las 3 3-4 Ya está, ven aquí que es la tercera Venga Baja, vamos, estoy muerto, pilla Venga, venga, el ritmo lo marco yo ¿Qué? ¿Estás bien? Yo soy de puta madre Venga, suéltate como puedo ya No puedo más, ¿eh? No puedo más, pues asómate Hay que ver lo que hay aquí dentro No puedo más Esto que no es rijo, ¿eh? Por aquí Allá Venga, para allá abajo, ¿no? Venga Hay que salir y buscar el templete Me cago en la puta de oro, Carmela ¿A ti quisieras verte yo? Vente para acá, anda como pueda Pues voy ahí, estoy amarrado, tengo la llave para soltarme Pegando salto, salte de ahí ligera Carmela, es que lo doy pero estoy con ella, ¿eh? Busca 20.000 veces por 20.000 sitio distintos Qué susto, tía ¡Aquí, menino! ¡Aquí! ¡Vamos! Me cago en tus mulas, tío Pero, ¿quién? Para que se levante para arriba Me cago en tus mulas, tío Te juro que me he sentido súper torpe No pasa nada No pasa 20 veces por el mismo sitio ¿Has tocado la bandera? Yo que sé No te quites conmigo Vamos a disfrutar de este momento ¡Vamos! No te quites la mochila Venga, aquí dame un abrazo Ya, esperamos ¡Has estado como un puto titán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cabrón! ¡Fran, Merino, sois los nuevos ganadores de la inmunidad! ¡Enhorabuena! Y esta inmunidad, de verdad, que para mí y para él huele a final Huele ya a estar muy cerca Una va y nos vamos a quedar entre las tres mejores Estamos seguros Huele a estar muy cerca y muy sucios Sí, señor Vaya Fue la primera inmunidad más dura, eh, para mí Para él fue diversidad, se la pasó bien Además, no le tiene miedo a las serpientes y... Genial Pero para mí fue la más dura, subir y bajar además Te vuelves loco, no ves las figuras Si está la llave allí, que si está la llave está pegada a su cabeza Que no, que no coja la llave, que no, que pasa de la llave, hombre Me voy Me cojo en la tela Yo tengo una fobia a eso, de que era así Porque se queda ahí Yo no quería sacarla, de verdad Y al final han tenido que venir los bomberos a sacar la carmera de allí, porque no... No había maneras Que yo tenía... Por la puta, Antonio Que no has cogido la llave por no tocar la culebra Pero mira lo que... Mira Mira lo que hace la culebra Mira, mira Y la otra Mira, mira Antonio, que la he visto, que la he tenido en mis pies Pero... pero es que... es con una cobra, no ves Que sí, que yo la he tenido en mis pies, que te lo estoy diciendo Si hubiera encontrado a las tres, creo que no la hubiera salvado, rescatado a Carmela tampoco Porque había que meter la mano ahí... Para coger la llave, que estaba donde está la cobra Y es imposible, para mí es imposible Me da un pánico Pero tío, que echa cojones Y está la llave ahí dentro ¿Quién mete la mano ahí? Para adelante, tío Pues bueno, Fran es un campeón, yo no Aventureros, las pegatinas rojas que distinguen a la nueva pareja inmune de la ruta del Himalaya Son... de Fran y Merino Ahora es la recta final y pensamos que nadie nos va a regalar medallones Porque somos un equipo pues a batir yo creo Entonces digo, bueno, pues ya las etapas que quedan vamos a aplicarlos un poquito más Con un poquito más de énfasis y a ver si nos podemos hacer con unos pocos más amuletos La meta está en la ciudad de Jaipur Pero antes, hoy mismo, tendréis que pasar por Agra La pareja más rápida en alcanzar este lugar Tendrá la oportunidad de visitar un monumento Cuyo material de construcción no fue ni la piedra ni el mármol Sino el amor El Tag Mahal espera a la pareja que llegue más rápido a su puerta este Y allí consiga los tiques de entrada Va a salir en primer lugar la pareja inmune, como siempre Y después, por orden de inscripción, en el libro rojo Fran y Merino, colocaos las mochilas Tres, dos, uno, Fran y Merino, adelante Vamos, vamos por allá Top, 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 top Tira a mí ya Yancey, Yancey Podemos ir arriba contigo Vean, podemos ir aquí Vale, tira Ahora Suerte Bueno, venga, suerte, tío Suerte, eh, suerte Venga, chicos Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos para allá A ver, métese atrás, Juanito Claro, vamos para allá, a ver Que hoy, hoy tengo aquí la moral a tope Mira, que cojan ellos primero el coche Yo no me voy a matar por un coche Nada más empezar la carrera ¡Coche rojo detrás! Más estúpida, doña, más estúpida del mundo Ya está, Antonio, coño Se lo coman los muñecos ya, hombre Quiero que pase lo de él Hay que empalmar uno tras otro, tío, hoy a muerte Que se va, eh, que se va, que se va Espera Yancey, Yancey No, baja, tío Ok Joder Mirai, una van I know this song Nah, 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 nah Nah, nah Nah, nah Nah, nah Nah, nah Alegría por la mañana Ya, mira esto Oh, le? Uh, ahí Jodeos Por lo que nos hicisteis ayer Per asco de gente, colega No os aguanto lah, nah ¿Podemos uno de estos? Sí Ok, ok 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 Ok, venga, monta. Thank you, thank you. Lo que hay. Sorry, sorry, sorry. Hey, hey, in your box. Thank you. Hay que moverse. Cuidado, cuidao el pie. Ahora, ¿qué haces? Vas y montas un numerito o la dejas que se lo lleves. Mira, tía, llévatelo tú y ya está. De todas maneras, voy a llegar delante tuya a la vista extorsa. ¿Where do you go? Ahora, Orcha. Please, it's a TV program. Please, it's very important. Estamos, creo que estamos todos en un pañuelo. Y ahora mismo, en estos momentos, cualquiera puede llegar a ver el Tal Mahal. De hecho, la madre y la hija creo que van a ir delante a unos 100 metros, por delante nuestra. Tú, Agra, por aquí. Sí, 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 sí. Ok. ¿Ese iba a Agra? ¿Y qué te ha dicho? Porque se ha ido. Ayore, por favor. ¿Te vas a pasar a la madre y a la hija, no? Te veo el camión de ella. Pablo, ¿es el camión que paré yo? Pues mira, para que vea lo que hay en el estilo. Me den por culo. I know, I know, it's not taxi, but I need to go. Please, help, help, please. Aquí, go, pendigo. Please. Estoy esperando. Pues así la caga, mi amor, no llores. La niña me gusta que hace un malaje, un bé, mucha aboría, insulta mucho a la gente. Todavía no está bonito, una niña. Ni una niña ni una grande. No digas que es una competición. Please, please, stop, stop. Only go Agra. Don't worry, no go Agra. But no problem. Only me llaman a mí. It's possible go with you. Agra. Histérica, ¿qué es una histérica? ¿Me hemos dicho para volar dos juntas? Pues aplícatelo, coño. Una histérica y montando el coño así, nunca vamos a coger nada. Estoy harta de estar parando. ¡Que quiero venir! Tiene narices, que tenga que hacer lo que tú digas cuando tú no me escuches. No, no, no. Yo te digo que cambies la cara. Estoy parando coches. Cambia la actitud y cambia la cara. ¿Y tú qué coño sabes cómo estoy? Parando coches. Please, please, please. Hay alguien delante también. Aguane. ¿Tiene toda la pinta? No, los merinos. Los merinos. Los merinos van en un carro más. No, me lo puedo creer. A ver, va. Va en un camioncillo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡The another thing! ¡Ay, de bueno! Juanito, Juanito Padre, ¡the another thing! ¡Go, go! ¡The fast list! ¿Me lo has visto? Ahí está. Si yo pueda ser dos. Haciendo el bailecito ese ridículo que hacen ahora. El padre se está poniendo tan maricón como el hijo. Sorry, sir. We need to go to Wallior. Your name, please. Yes. My name is Merino. 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 I'm Frank. I'm Frank. Nice to meet you. Thank you so much. We go to the Taj Mahal. Yo quiero ver el Taj Mahal. A Presidente de la Carmela pinchan un poquito y le podemos meter un poquito más en el spray. ¡No! Carmela y Antonio. ¡Qué puta madre! Vamos para adelante. Vamos, pues, vamos a... A traír. Sí, sí, sí. Me hubo pasado Carmela y Antonio, colega. Bueno, tú sí que la fañeta y... Vamos, 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 saltar en bajar, chaval. Me hubo pasado Carmela y Antonio. ¡Eh, qué hago de la puta de los merinos! Ok, 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 ok. Ok, ok. Please, 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 please. ¡Este va a apartar, Mahal! Vamos, Sagra. Vamos a ver. Hemos visto a los merinos. No grites. Calle... Vamos a ver. Si Carmela me deja hablar, lo digo. No grites. Vamos a ver. Si Carmela me vuelve a dejar hablar, lo vuelvo a decir. No grites. Tú, mula, Carmela. No grites que me vuelve a dejar. Me tienes como los merinos, hasta los cojones. Tú y los merinos, los dos. ¿Y tú a mí? Bueno, pues, para que lo sepas. Estoy de los merinos que ya me están tocando las pelotas demasiado. ¿Vale? Tú me las estás tocando a mí. Bueno, ¿y tú a mí? Y me las están tocando porque lo están ganando todos y estoy ya hasta el mismísimo de que lo ganen todos. ¿Es ok? Ok, vamos los primeros. Para ti. Sí, señor, venga. Ahora solo, venga. Este va muy rápido, o sea, que ya está, ¿vale? Con calma. Si encontramos a Frank y Merinos, buscaríamos casa con ellos, sin ningún tipo de duda. Pero los amuletos no se los doy. Y te voy a decir el por qué. Primero, porque cada vez que ganan algo nos lo restriegan una y otra vez. Quiero ver Tamajal, porque es un monumento al amor. Soy un tío que, como yo, que parece muy duro, soy un bollito. Soy un tío eterno romántico. Yo digo, ah, te vas, tal, tal, tal. Y lo que sé, ¿sabes? No, es verdad, yo sé que eres un romántico. Siempre dejas propina después de hacer el amor. Siempre, siempre. Y estoy hasta los cojones, aunque esté mal dicho, de que ganen siempre ellos. Y tengo muy mal perder, lo reconozco. Segundo, bueno, tío, ahora segundo. Le daría los amuletos a los juanes. Pero en plató diría, os doy el amuleto, pero os da eres un so, Juanito. Es que ponía, ¿qué? Para la puerta atrás, siete kilómetros. ¿Y para la puerta de adelante? No, la que tenemos que hacer es la puerta este, ¿vale? Es que resulta que los amuletos también son mías. Y a los juanes no le vamos a dar los amuletos. A los merinos tampoco. Bueno, nos llevamos para el pueblo. ¿No se los damos a nadie? ¿Pero formamos un pitote allí en el plato? Pues los formamos. A los merinos no se los doy yo. Pues resulta que también son mías. A los merinos se los doy. Pues se van a dar a Frank y a Merino. Que se los vamos a dar. Pero nos dice que son de los dos. Si nos expulsan, son para ellos. Pero no, un momento. ¿No dice que son de los dos? Por eso. Si no soportamos a Juan y a Juanito, porque decimos que somos falsos, con la otra ya montaste un pollo en el autobule, quítate las papas, los amuletos sorprenden. Pero un momento, Carmela, un momento. Es una manera de joder a Frank y Merino. Porque yo sé hasta los cojones de que me ganen etapas y de que me ganen amuletos, que me ganen todas esas cositas, tú ya estás a los cojones, ya ves que no ganen. Lo que pasa, que si los amuletos son de los dos, nosotros los tomamos los dos, él no puede, nunca le enton de sí. Yo con mi amuleto hago lo que me da la gana. No, perdona, son tus amuletos y mi amuleto. Y los dos de ese diremos qué hacemos con el amuleto. No lo vas a decir tú solo. Y lo tengo claro. Estoy hasta aquí de que los putos amos de chavales a aprender y de cositas de esas, ¿estamos? Y si tú no tienes orgullo, es tu problema. Yo sí tengo. No sé si es un chofeo que lo ha dicho, tira para allá. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Es la tuya? Sí, muy bien. Un kilómetro, imposible. Dice que esto es un kilómetro, no es posible. Bueno, oye que sí, Antonio. Que viene un niño diciendo, no te he visto dos hombres, con mochilas y falla. Que no mone, ¿eh? ¿Cuál es de ella? ¿Aquí? Així, allí, allí. ¿Una cabecita? Sí. Venga, adó. Venga, rápido, vamos, no. ¿Para dónde? ¿Que te vayas ya? Vale, hay una entrada para que vayamos para abajo. ¡Eh, voy! Voy, voy, voy. No, 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 es la entrada para mí. A ver, no, no, es fácil, ya está. Lo cojo así fuera. Ok, ok. Los primeros. ¿Qué hicisteis? Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Yo creo que Carmela y Antonio, pues al no poder ver el tan majal ha sido un palo gordo. Porque venir hasta aquí y no ver el tan majal... ¿Está ganado? No, ni está, ni está. Ya está los pajares de los merinos. Y no me grites. Bueno, pues no me digas que no empecemos. No me grites. No me grites. No me grites. No me grites. Coño. ¿No te traes, merinos? Coño. ¿Cómo quieres que te lo diga ya? Cuando ganas, tienes que afrontar la victoria con deportividad. Pero cuando pierdes, también. Y si el que gana no es capaz de hacerlo deportivamente, ajúntalo tú con deportividad y ya está. Son las 7 de la tarde y Fran y Merino ya han conseguido sus entradas para visitar mañana el Tag Mahal. Es el momento, por tanto, de enviar un mensaje a nuestros aventureros que tienen que buscar alojamiento. Se detiene la carrera. Al final de la segunda jornada de esta décima etapa, la pareja más retrasada es la formada por Mericelli Alasne a 40 kilómetros de Agra. Un poco más adelantados están los Juanes a 20 kilómetros de la ciudad y ya a los alrededores del Tag Mahal los policías que mañana podrán visitar este increíble monumento y Carmela y Antonio que al llegar segundos se han quedado sin tickets para ver una de las 7 maravillas del mundo. Eso sí, con entradas o sin ellas parece que Antonio no se resigna a perderse la visita. Llevamos aquí a un parque que hay vistas panorámicas que se ve un poco a ver si podemos verlo algo. Aquí nos van a echar. Aquí nos van a echar. Un pedazo de cúpula grandísima y a la derecha del Tag Mahal hay otra especie de templo. ¡Anda Carmela! ¡Claro! Con lo bonito que tiene que hacer Antonio. Pero váyase, la presión desde aquí hasta el labrado y todo en la piel. Es muy bonito. El templo del amor. Ayer nos casaron y hoy estamos en frente del templo del amor. Esto promete. ¡Suscríbete! 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 Entonces sí que está bien. ¡Loya! Yo he visto ahí las leyes criminales y todo esto y digo, pues ya está, el código penal, pero a la bestia. ¿Quién me lleva la mochila? ¡Tres, dos, tres! Ya se está cabreando el viejo. Ya se cabrea, ya se cabrea. Dios mío, los paparazzis. Me siento una famosa a mí. Te han tenido que cerrar la puerta. Esto es muy fuerte, ¿eh? En este momento soy la madre de la Pantoja. Esto es muy fuerte. Muy bien. Una gente súper, súper maja, la verdad. Para ellos esto debe ser el acontecimiento del año, que entren en esta aldea. Dos mujeres occidentales distintas. Para ellos es la diversión, o sea, es como si hubiera llegado el circo, el teatro, no lo sé. Namaste. 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 ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú hazle caso! ¡Va a chuki! ¡Camar! ¡Gangaota tu padre! ¿Nos sentamos ahí? ¡My friend! ¡Hola! ¡Mosotros! ¡Es muy, muy, muy Tyler! ¡Yani! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Opia! Okay, so, have a question. Do you have any children? At all. Do you at home, do you have any children? Are you talking? No, 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 no. It's... Erg... She's my, my friend, my friend. Only my, only my friend. Ah, okay. In this moment. Tomorrow. Milly, make it up. 10 días a Mumbai, 10 días, 10 días a Mumbai. That might be a big change. No, my friend, my friend. Really? So no sexual tension at all? No, no, no. Y 40 days no. Nosotros después de tantos días juntos no hay tensión sexual ninguna. Hay más bien tensión de tener que soportarnos uno al otro, ¿no? Pero que no lo estamos llevando tan mal, ¿verdad? Para todos. Thank you. No, 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 puto poli, ¿qué es el rollo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, hombre? Creo que sí que voy a tener que beber, ¿eh? ¿No decías que no? ¡Joder! ¿Qué pasa, hombre? Se me están cayendo las lágrimas, en el seguro. No, hombre, no. Esto todo pica. Pica, pica, pero pica bien. Había le he dicho que no te echara tanto... Joder, qué sucia... Sucia ni sucia. Está sucia. ¡Buenos días! Ok. ¡Buenos días! ¡Olé! La cosa española de todas. ¡Tata! Una pasada esto, ¿eh? Mentirador y aire acondicionado, ¿sabes? Si no lo veo, no lo creo. Esto es mejor que un hotel de cinco estrellas. ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! 20.000 personas venidas de toda Asia y hasta de Europa participaron durante 20 años en la construcción del Taj Mahal con mármol blanco y piedras semipreciosas, el monumento más increíble jamás construido por amor. 20.000 personas venidas de toda Asia y hasta de Europa. 20.000 personas venidas de toda Asia y hasta de Europa. 20.000 personas venidas de todas las filas de árboles y el agua reflejado en ese mismo edificio abajo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Verdad? Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo verlo en una fotografía que luego la gente que lo vea en la televisión tampoco es lo mismo. Estar aquí. Estamos teniendo mucha suerte nosotros. Estamos viendo cosas muy chulas. Estamos teniendo suerte con los regalos de pequeño. ¿Nos vamos a disfrutar del Taj Mahal? Claro que sí. ¿Puedo ir con vosotros? Claro. ¿Lo permitís? Claro. Venga, vamos. Debido al pésimo estado de conservación en el que se encontraba el Taj Mahal a principios del siglo pasado, el gobierno indio estableció unas estrictas medidas para preservar este monumento nacional. Los coches no pueden circular a menos de 500 metros del mausoleo. No se pueden establecer nuevas industrias en Agra para evitar la lluvia ácida y está completamente prohibida la filmación con equipos profesionales en su interior. Así pues, Fran y Merino, liberados de las cámaras, disfrutan de una emocionante visita por la tumba del emperador y su esposa que, a pesar de las dificultades de grabación, quedará para siempre grabada en su retina. Tengo la imagen del Taj Mahal cuando pasé descalzo en la habitación en la habitación. Lo de dentro era súper oscuro, donde estaba la tumba de este rey y de su mujer, de su esposa, de su novia, lo que fuera. Y luego, todas las habitaciones eran súper iluminadas, con el mármol fresquito, descalzo por allí, y pasando, pasando en silencio, tengo eso todavía en la mente. Yaipur es conocida como la ciudad rosa desde que en 1876, el Marajá, hizo pintar todos sus edificios de este tono para recibir al rey de Inglaterra. Según la tradición, ese es el color de la hospitalidad. Y tan hospitalaria y exótica continúa Yaipur para recibir a otros reyes, los reyes de Pekín Express, que quieren llegar los primeros a esta meta. ¡Vamos! 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 ¡Vame la cuota madre! ¡Diavote! No hay comparación con lo que siente cuando se adelanta Fran y Merino que prácticamente son los rivales que más da gusto pues machacarles si puede ser. Para que sepas tío que como lleguemos antes que Merino y Fran esta noche y no tengamos nada para cenar no nos van a dar nada esta noche. Me sudo el lardo mira que te digo prefiero morirme de hambre que no que lleguen estos antes que nosotros así que no me jodas y. Agra ahí. A ese. Ven a la señora que hay ahí un par de. País Arrupia. Es de un programa de televisión. No. 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 Lee el uno. Vejo el uno. Mira nos subimos. Si nos echan que nos echen. No money. No entiendo tampoco. Pero lee. Read the note. No te la tonta. Yo me voy a hacer la tonta. Y yo sigo aquí. Te ilusionas. Estás enseñando la nota. El hombre hace como que sí. No la lee. No la lee. Te subes. Y a la primera parada que hace nos echan. No me voy a hacer esto. ¿Qué? Agra. ¿Qué tal? No, no, Agra. No, no, no. No, no, no. No, no, es que voy a hacer. Dame tú también a mí. Es imposible. La gente no lee. La gente no hace nada por ayudarnos. No, no, no. Agra, Agra. Agra, no. Agra, sí. Agra, sí, hijo. No voy a bajar. Estoy súper agobiada porque ya es poner los pies en el suelo. Pintia no es para las mujeres. No para un equipo de mujeres. Y ya está. Mira, que lleguemos las últimas, que nos saquen la roja y que nos vayamos a un país civilizado, a un país democrático en donde las mujeres pintemos algo. Porque ni en China. Mira qué despotricado de China. Mira que nos hemos quejado de China. Me cago en diez. Y China, vamos, mea a India. La mea. Pues nunca nos han echado de un autobús. Jamás. Jamás. Los tíos nos ayudaban. Trataban de ayudarnos. Aquí no. Aquí somos monos de feria. Es que es al contrario. La pareja que ha llegado en última posición de este ranking. Es la formada por... Pero tú eres tonta, ¿qué te pasa, tía? Que lo que quieres seguir, ¿qué quieres? Que lo que quieres seguir, ¿qué quieres? Que lo que quieres seguir, pero relájate un poquito. Porque tú no quieres andar. Toma, aplátalo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieres ver al completo la discusión que disuelve la pareja de Carmela y Antonio? Solo durante la publicidad. No. En 4 estamos de aniversario. Envía 4 al 7224. Y llévate un coche como este. Recuerda, 4 al 7224. ¡Venga ya! ¡Voy te voy a quedar! ¡Una campaña! Yo lo tengo más de 20 por metro. Pero una vez que te AMA te acabas ningún lado. ¡A tu te da, te vas! Aquí está. ¡Pare acá! anomalía estos de Sun ذ ¡ trick! capit! ¡ bubble ya! En un instituto En un instituto ¡Cabrón! ¡Sois los nuevos ganadores de la inmunidad! Taj Mahal espera a la pareja que llegue más rápido a su puerta este. Y estoy hasta aquí de que los putos amos de chavales aprender... ...y hasta los cojones de los merinos. No me grites. Bueno, pues no me digas que no empecemos, que hasta los cojones de los merinos. No, Agra, Agra. India no es para las mujeres. No me voy a bajar. Mira, que lleguemos las últimas, que nos saquen la roja. ¡Joder! ¡Yo! ¡Ambérquilas! ¿How many kilómetros? ¿Cuánto kilómetro? Es un kilómetro, ¿eh? ¿Os parece a Lidera? ¡Está abrochado bien la mochila, espérate! Un momento, a favor. ¡Cogete! ¿Yo lo llevaré en la mano? Pero te ves tonta que te pase, tía. Que lo que quieres seguir, ¿qué quieres? Que lo que quieres seguir, pero relájate un poquito. ¿Por qué tú no quieres andar? Toma, los plátanos. Se te va la olla de tal manera. ¿Qué vas a hacer o qué vas a hacer? Lo que quieres hacer es ponerme bien la mochila. ¡Que te esperes, coño! Siempre igual. ¡Se te va la olla, tía! ¡Ahí te va a quedar! ¡Qué vas a hacer! ¡Para! ¡My friend! ¡Stop, please! ¡My friend! ¡My friend! ¡Antonio! ¡Antonio, sube! ¡No sube! ¡Que te suba! ¡Que no sube! ¡Para! ¡Estos aquí! ¡Stop! ¡Please, please, please! ¡Stop! ¡Stop! ¡My friend! ¡My friend! ¡He ating! ¡Antonio! ¡Que te suba! ¡Que no! ¡Sapulla! ¡Sorry! ¿Dís en Berquila? ¡Berquila! ¡Allí? ¡Para allá! ¡Allá! ¡Sorry! ¿En Berquila? ¿En Berquila? ¡Sí! ¡Pierce! ¡One second! ¡En Ber, en Berquila! ¡Ay, mírala! ¡Su puta madre! ¡Venga! ¡Es que no veo nada que comprar! ¡No! ¡Me he llegado! ¿Eres una histérica o no eres una histérica? ¡Pero tú eres un histérico, te cojones! ¡No, no! ¡Para, pesado! ¡Para, pesado! ¡Venga, me he llegado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a venir más rápido que ella! ¡No creo! ¡O a la puta que hay! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! 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 Aventureros, nos encontramos en el fuerte Ámbar de Jaipur, el escenario donde vais a conocer la clasificación de la décima etapa de la ruta del Himalaya. Este ranking es muy importante, va a ser decisivo porque determinará qué tres parejas están ya en el podio de Pekín Express y qué pareja tendrá que regresar a España. Llega el momento del ranking. La pareja que ha llegado, en segunda posición. Juan y Juan Junior, enhorabuena. que cada día parece que me estoy encontrando mejor aquí y voy aceptando el país tal y como es. Fran y Merino, sois la pareja inmune, no podíais ser eliminados. A pesar de ello, habéis peleado hasta el final por conseguir ese amuleto. Enhorabuena, habéis sido terceros. Nos queda por saber la primera y la última posición de este ranking. La pareja que ha llegado en primer lugar a esta meta de Jaipur y que por tanto obtendrá un amuleto por valor de 5.000 euros es la formada por... Carmela y Antonio, enhorabuena. Enhorabuena, chicos. Tengo algo para vosotros. Muchas gracias. Muy buena carrera. Gracias. Contento, porque Fran y Merino no han vacilado mucho, porque se sienten los reyes del mambo aquí. Meritxell, Alasne, habéis sido las más lentas en esta etapa. Eso significa que tenéis que regresar a España. Lo siento, chicas. Acompáñadme, por favor. En absoluto contentísimas. Debes regresar a España si el sobre negro... Que sea rojo. Si el sobre negro no lo evita. Fran y Merino, ¿me podéis entregar, por favor, el sobre negro? Gracias. Sabéis que si la tarjeta que hay en su interior es verde, continuaréis con nosotros. En el caso de que sea roja, el sueño de Bombay se quedará en eso. En un sueño. Nada más. Y la tarjeta es de color. Rojo. Lo siento, chicas. No, no, no. Ha sido imposible, India. Hoy ha sido el peor día de todos. Esta etapa ha sido horrenda. Físicamente estoy reventada. Psicológicamente estamos reventadas. Creemos que es un país súper machista. Lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Y cuando hemos tenido un poquito de suerte, se nos ha acabado enseguida. Entonces, estábamos deseándonos irnos. Y esperábamos que no fuese verde porque yo no hubiese aguantado físicamente. Y me alegro. Creo que estamos muy orgullosas de estar aquí, de haber llegado hasta aquí. Y creo que era el momento ya de irnos. No es que arrojemos la toalla porque no la arrojamos, pero nos estamos dando golpes contra un muro. Es que es imposible. Imposible. Lleváis más de un mes en la carrera. Sí. Más de, bueno, diez etapas en total. Cientos de coches. No sé cuántas casas, no sé cuántas carreteras, no sé cuántas experiencias. ¿Con qué os quedáis? Yo creo que ayer fue una noche mágica, realmente. Hemos tenido la suerte de vivir nuestra última noche, que ya nos lo imaginábamos por lo mal que se nos ha dado esta etapa. Y ha sido una noche tan preciosa que nos vamos a quedar con esta noche. Sí. ¿Qué os ha enseñado Pekina Express, Meritxell? Nunca puedes decir no puedo, no puedo. Siempre puedes más. Hemos estado en situaciones límites, que nos veníamos abajo en un momento y es que era automáticamente. Se acababan las fuerzas, no sabíamos de dónde y, pues eso, que no, que se puede, que puedes ir, si quieres, puedes ir donde quieras. No sé si es que la experiencia, pese a lo durísima que ha sido, es maravillosa. Nos vamos muy felices y con una tranquilidad tremenda. Pekina Express, chicas, termina aquí para vosotras. Pero habéis demostrado que para ser grandes aventureras hace falta ilusión, pelea, lucha, fuerza y empuje que habéis tenido. Y creedme, si os digo, que la carrera no va a ser la misma sin vosotras. Muchísimas gracias, Raquel. Me gustaría, por favor, que ahora mandaseis un mensaje a vuestros compañeros, pareja por pareja. En primer lugar, a Fran y Merino. Yo me voy muy tranquila. No he entendido el cambio de actitud vuestra. Comenzamos esta aventura juntos, lo sabéis. Y desconozco el porqué de ese distanciamiento. Por mi parte, ya lo dije en la etapa anterior. Yo me voy a ir con lo bueno, no con lo malo. Y bueno, pues espero que en Madrid, por lo menos, ya que somos del mismo sitio, alguna cervecita caiga. Seguir así y sobre todo jugar limpio, tíos. Porque sois una gran pareja. Gracias. Meritx y Realme, queríamos que se fueran ellas. Entonces, nuestro motivo no es el van a ser más fuerte, menos fuerte, va a tener menos suerte de oro. Es cuestión de amistad, cuestión de buen rollo. Entonces, las personas que no nos quedan bien, queremos que se vayan. Carmela. Carmela, la mejor compañera de esta aventura. Eres muy grande, Carmela. Eres muy grande, Carmela. Gracias. Sabes convivir genial y te mereces llegar lo más lejos posible. Y ojalá que tengas muchísima suerte. Y Antonio, pues chico, ¿qué te voy a decir? Antonio, por la bahía, por la bahía. No te voy a decir yo, no te voy a decir más. Y creo que no la he hecho sincera, simplemente que ha medido sus palabras porque está delante de las cámaras y... Hay que ser comedido. Yo esperaba que me dieran caña, pero bueno, me han dejado frío. Mejor, así me han insultado menos. Y va, ¿qué vamos a decir de vosotros? Yo lo siento, pero yo me tengo que acercar. Tengo que dar... Mi marido de aventura, cariño. ¿Sabes qué es todo? Tío, amor. Les va a encantar ver los vídeos del programa, seguramente. A lo mejor se han hecho el Camino de Santiago con Juan Junior, pero a lo mejor no se lo han hecho. Y el año que viene seguro que no se lo hacen. Seguro. Eso seguro. Muchísimas suertes. Feliz día de regreso, chicas. Y ojalá ganéis. De verdad. Meritxell, Alasne, que os voy a echar de menos en la próxima salida. Y nosotras a ti, Raquel. Me acordaré de vosotras. Que tengáis un feliz regreso a España. Muchísimas gracias. Ahora tenéis que abandonar el ranking. Vale. Pero antes un éxito. Por supuesto. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotras por haberlo puesto todo en la carrera. Gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós, chicos. A por todas y cuidado, ¿vale? Me llevo lo bueno y lo malo lo vamos a convertir en bueno. Y nos vamos a reír porque no deja de ser una aventura. Entonces, lo malo vamos a ser tan chulas que lo vamos a hacer bueno. Están llorando un poquito ahí en la segunda tusa. Me parece que le hacen un poquito de limón. Espera, espera. Espera, mi amor. Espera, 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 espera. ¡Eh, mi flor! ¡Eh, sí! Tranquil. ¡Puero, quiero, puedo, muero! Ya, ya, ya. Ahora ya esto pasa a la ràbia. Ya lo sé, cariño. Yo también estoy rabiosa. Ya lloro de ràbia. ¡Joder! ¡Vamos, que podemos! ¡Joder, que lo jode! ¡Que está aquí! ¡Joder, es que son tontos! ¡Ple, es la competencia! ¡In this way! Ya, eh, ¿no? ¿No? ¡Ple! Porque has tenido días impertinentes para cruzarte la cara. Y me he tenido que callar para evitar la movida. ¡Mamá, estoy ahora mismo con un estrés! ¡Déjame! ¡Ay, mamá, mamá! A malas no nos gana ni Dios, a malas. ¡Sí, no tienes orejas! Ya han visto a las orejas al lobo, pero ahora van a ver el cuerpo entero, si es lo que quieran. Muchas veces se me calienta la boca y digo que abandono, pero yo tiro para adelante. Hasta que no me pueda levantar, yo de aquí no me voy. En el próximo Pekín Express, las tres parejas que aún continúan en esta aventura tendrán que enfrentarse a la dureza del desierto Tart del Rajashtán. Abrasadoras temperaturas. ¡Cómo, qué mala arena! Tormentas de arena. Problemas con la fauna local. ¡Venga! ¡Venga, Perino! Y mucha competitividad. ¡Eh, nos ha cogido nosotros! ¡Vamos a relajarnos de la puta! En una etapa en la que habrá sangre. ¡Aquí está! Sudor. ¡Tú no puedes 15 kilómetros tirando de ti, cojones! ¡Anda! Y lágrimas. ¿Qué era tuya? ¿Si no puedo? Todo esto y mucho más en siete días. En Pekín Express. Me cuesta aquí coger un coche. ¡No es buena la puta madre! Entra en mi blog. Te cuento lo que se ve en la tele y lo que no se ve. Para que vivas Pekín Express. El diario de viaje de Raquel en 4.com ¡No es buena la puta. ¡No es la que vivas Pekín! ¡No es la que vivas Pekín! ¡No es una que vivas Pekín! Gracias.